Eliminando la estática del miedo de la radio de la mente Tomado del libro La búsqueda eterna por Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Todo en el universo está compuesto de energía o vibración La vibración de las palabras es, por extensión, una expresión más densa de la vibración de los pensamientos Los pensamientos de todos los hombres están vibrando en el éter Debido a que los pensamientos tienen un ritmo vibratorio muy alto, no han sido todavía detectados Pero es una suerte que no conozcamos los pensamientos de todos los hombres Por medio de la radio podéis apretar un botón y como por encanto, escuchar música y voces Si no fuera por la inteligencia en el éter, a través de la cual viajan las ondas de radio hasta vuestros aparatos receptor Podríais escuchar todas las diferentes emisiones al mismo tiempo Dios creó el éter y planificó que el hombre creara la radio Y las vibraciones de ondas de radio que pueden ser transmitidas y recibidas a través de este medio Las ondas de radio dependen del éter para su transmisión y de la electricidad para la amplificación en la emisión y la recepción Los sonidos de las emisiones de radio están siempre presentes en el éter Pero son inaudibles para nosotros sin un aparato de radio Las ondas de radio vibratorias representan pensamientos que están siendo transmitidos a través del espacio A cualquier aparato receptor que esté en sintonía con ellos Cuando estáis cerca de alguien que os es querido Podéis sentir los pensamientos de esa persona Pero probablemente no sois capaces de hacer lo mismo con cualquiera que estuviera en la India, por ejemplo A menos que hayáis desarrollado un mayor alcance Aquellos de vosotros que practican regularmente las lecciones de Self-Realization Fellowship Sobre concentración y meditación Y son muy tranquilos Serán capaces de sentir los pensamientos de los demás a una distancia Su mente se volverá más sensitiva Todos los humanos somos radios humanas Recibís los pensamientos, mensaje de otros a través de vuestro corazón El centro del sentimiento Y emitís vuestros propios pensamientos, mensajes A través del ojo espiritual En el centro de la concentración y la voluntad Vuestra antena está en la médula El centro de la supraconciencia intuitiva Suponed que estáis lejos de casa Y que deseáis recibir lo que está sucediendo en ella Si vuestros sentimientos están muy sosegados Y vuestra mente tranquila Seréis capaces de intuir los sentimientos y pensamientos de vuestra familia en casa Cuando llegáis a ser capaces de una gran concentración Vuestra capacidad de sentir puede penetrar en todas partes Vuestra percepción se carga con energía Con electricidad El mundo es tan solo un pensamiento en la mente de Dios En realidad no existe distancia entre la India y aquí Pero nosotros estamos en América Y pensamos que tenemos que dejar pasar 25 días de un viaje en un buque de vapor Para poder llegar a la India De acuerdo con la conciencia material El tiempo es necesario para atravesar tal distancia Pero la energía reduce el espacio Si vamos en avión El viaje dura 7 días La distancia es disminuida por el incremento de la energía de vuelo Cuanta más energía Mayor la disminución de espacio o distancia Suponed que estáis durmiendo y que soñáis que vais a la India Tomáis el tren para Nueva York Subís al barco Y paráis en varios puertos importantes Y llegáis a Bombay Todo esto se puede hacer en unos minutos durante el sueño Porque en el pensamiento no existe el espacio O suponed que yo estoy soñando Y que estoy con el dial de la radio Y que sintonizo con la India No existe el espacio Todo es una idea en mi cerebro Todo el mundo existe tan solo en pensamiento Tal es el poder de la mente El espacio es un concepto mental Yo puedo cerrar mis ojos y pensar en las cosas que están A dos mil millas de distancia Y sin embargo Todas esas millas No son más que una mera expansión de pensamiento El espacio y el tiempo Son tan solo diferenciaciones del pensamiento ¿Cuál es la diferencia entre un helado y un café caliente en una experiencia onírica? Cuando os despertáis Os dais cuenta de que en la tierra de los sueños El helado era un pensamiento Y el café caliente otro Eran tan solo dos ideas diferentes El pensamiento tiene poder omnisciente La clase de pensamiento del que estoy hablando El pensamiento es el pensamiento de Dios Tal como Él es omnipresente por el pensamiento Así lo somos nosotros ¿No estamos ya conectando el pensamiento de América y el pensamiento de la India por radio? Ahí El espacio No existe A menudo cuando estáis tratando de sintonizar una estación de radio Surgen interferencias que vienen a perturbar el programa que tratáis de escuchar Del mismo modo cuando estáis tratando de llevar a cabo alguna transformación personal en vuestro corazón La estática puede interrumpir vuestro progreso Esa estática son vuestros malos hábitos El miedo no puede entrar en un corazón tranquilo El miedo es otra clase de estática que afecta a vuestra radio mental Igual que los buenos y los malos hábitos El miedo puede ser tanto constructivo como destructivo Por ejemplo cuando la esposa dice Mi marido se disgustará si salgo esta tarde Por lo tanto no saldré Ella está motivada por un temor amoroso Y que es constructivo El temor amoroso y el temor esclavizante son diferentes Estoy hablando del temor amoroso Que lo hace a uno prudente para no herir a alguien innecesariamente El temor esclavizador paraliza la voluntad Los miembros de la familia deberían conservar solo el temor amoroso Y nunca deberían temer decir la verdad unos a otros Llevar a cabo las acciones debidas o sacrificar vuestros propios deseos por amor a otra persona Es mucho mejor que hacerlo por miedo Y cuando os abstenéis de romper las leyes divinas Deberíais hacerlo por amor a Dios Y no por miedo al castigo El miedo procede del corazón Si alguna vez os sentís invadidos por el temor de alguna enfermedad o accidente Deberíais inhalar Y exhalar profunda Lenta Y rítmicamente Varias veces Relajando con cada exhalación Esto ayuda a la circulación A que se vuelva normal Si vuestro corazón está verdaderamente tranquilo No podéis sentir miedo Las ansiedades se despiertan en el corazón por la conciencia del dolor Las ansiedades se despiertan en el corazón por la conciencia del dolor De aquí que el miedo depende de alguna experiencia anterior Quizás os caísteis una vez Y os rompisteis la pierna Aprendisteis de este modo A temer una repetición de esta experiencia Cuando pensáis continuamente en una aprehensión de esta clase Vuestra voluntad queda paralizada Y también vuestros nervios Y podéis caeros de nuevo Y romperos la pierna Más aún cuando vuestro corazón queda paralizado por el temor Vuestra vitalidad desciende Y los gérmenes de la enfermedad Tienen la oportunidad De invadir vuestro cuerpo Ser precavidos pero no temerosos No existe prácticamente nadie que no tema la enfermedad El miedo le fue dado al hombre como instrumento para evitarle el dolor No fue creado para cultivarlo y abusar de él El exceso de miedo únicamente amputa nuestros esfuerzos para evitar las dificultades El temor preventivo es sabio Como cuando conociendo los principios de una dieta correcta Razonáis No comeré esta tarta porque no es buena para mí Pero una aprehensión irrazonable es causa de enfermedades Es el verdadero germen de todas las enfermedades El temor a la enfermedad hace que ésta aparezca Por el mero pensamiento de la enfermedad la provocáis en vosotros mismos Si constantemente teméis coger un catarro Seréis más susceptibles a cogerlo No importa lo que hagáis para prevenirlo No paralicéis vuestra voluntad y vuestros nervios con el temor Cuando persiste la ansiedad a pesar de nuestra voluntad Estáis ayudando a crear la misma experiencia que teméis También es poco sabio asociarse más de lo necesario Y andarse con consideraciones con aquellos que hablan constantemente de sus propios achaques Y debilidades y de las de los demás Esta insistencia sobre el tema puede sembrar semillas de aprehensión en vuestra mente Aquellos que están preocupados Creyendo que van a sucumbir a la tuberculosis, el cáncer, problemas de corazón Deberían arrojar esos temores Si no quieren que provoquen las condiciones indeseadas Aquellos que ya están enfermos y débiles Necesitan un ambiente lo más agradable posible Entre gente que tenga una naturaleza fuerte y positiva Para animarlos a tener pensamientos y sentimientos positivos El pensamiento tiene un gran poder Aquellos que sirven en los hospitales raras veces caen enfermos Debido a su actitud confiada Ellos se vitalizan por su energía y por sus fuertes pensamientos Por esta razón, según os vais haciendo mayores Es mejor no decirles a los demás vuestra edad Tan pronto como lo hagáis, verán esa edad en vosotros Y la asociarán con una disminución de salud y vitalidad El pensamiento de una edad avanzada crea ansiedad Y así os desvitalizáis Mantened en privado vuestra edad Decidle a Dios Soy inmortal Estoy bendecido con el privilegio de una buena salud Y te lo agradezco Por tanto, sed precavidos, pero no temerosos Tomad la precaución de someteros a una dieta purificadora de vez en cuando De tal modo que cualquier condición de enfermedad que pueda estar presente en el cuerpo sea eliminada Haz lo que puedas para eliminar causas de enfermedad Y luego permanece absolutamente sin ningún temor Existen tantos gérmenes por todas partes que si comenzáis a tenerles miedo Seréis incapaces de disfrutar de la vida en absoluto Aún con todas vuestras preocupaciones sanitarias Si pudierais ver vuestras casas a través de un microscopio Perderíais todo deseo de comer Técnica para desintonizar el miedo No importa lo que temáis Retirad vuestra mente de ello Y dejad solo a Dios Tened fe en Él Mucho sufrimiento se debe simplemente a la preocupación ¿Por qué sufrir ahora cuando no ha llegado todavía la enfermedad? Ya que la mayoría de nuestras enfermedades vienen por el miedo Si abandonáis éste Os liberaréis al instante La curación será instantánea Cada noche antes de acostaros afirmad El Padre Celestial está conmigo Yo estoy protegido Mentalmente rodearos con el espíritu y su energía cósmica y pensad Cualquier germen que me ataque será electrocutado Cantad OM tres veces o la palabra Dios Esto os protegerá Sentiréis su maravillosa protección Sed osados Es el único modo de ser saludables Si comulgáis con Dios Su verdad fluirá a vosotros Conoceréis que sois el alma imperecedera Siempre que sintáis miedo Poned vuestra mano sobre el corazón cerca de la piel Frotad de izquierda a derecha Y decid Padre Yo soy libre Desintoniza este temor de la radio de mi corazón Del mismo modo que elimináis la estática de una radio ordinaria De la misma forma Si continuáis frotando el corazón De izquierda a derecha Concentrándoos sin interrupción en el pensamiento De que queréis eliminar el miedo de vuestro corazón Este se irá Y la alegría de Dios Será percibida El miedo cesa Ante el contacto con Dios El miedo os está rondando constantemente La desaparición del miedo llega con el contacto de Dios Con nada más ¿Por qué esperar? A través del yoga podéis tener comunión con él La India tiene algo que daros que ninguna otra nación ha dado jamás Yo le debo todo a mi gran gurú Swami Sri Yukteswar Él era un maestro en todo Siguiendo su sabiduría He sido capaz de tener éxito en mi misión en Occidente Él decía Cualquier cosa que hagas Trata de hacerla Como ninguno otro La haya hecho antes Si recordáis ese pensamiento Tendréis éxito La mayoría de las personas Imitan a los demás Vosotros Deberíais ser originales Y cualquier cosa que hagáis Hacerla bien Toda la naturaleza Comulga conscientemente con vosotros Cuando estáis en sintonía con Dios A menudo Nos preocupamos primero de nosotros Pero deberíamos incluir siempre a los demás En nuestra felicidad Cuando hacemos esto Desde la bondad de nuestros corazones Extendemos a nuestro alrededor Un espíritu De mutua consideración Si todos en una comunidad de mil personas Se comportan de este modo Cada uno tendrá 999 amigos Pero si todos en esa comunidad Se comportan como enemigos Unos con otros Cada uno Tendrá 999 enemigos Conquistar el corazón Conquistar el corazón de los demás Por el poder del amor Es la más grande victoria Que podéis lograr en la vida Tratad siempre de pensar primero En los demás Y encontraréis todo el mundo A vuestros pies Esa era la grandeza de Jesús Él vivió y murió por todos Los hombres con mucho poder material Que viven solamente para sí mismos Son pronto olvidados Pero aquellos que viven completamente Para los demás Son recordados siempre El rey de reyes No tuvo un trono de oro Durante su breve estancia en la tierra Pero ha reinado durante 21 siglos Sobre un trono de amor En los corazones de millones de personas Ese es el mejor trono Que se puede tener Un solo pensamiento Puede conducir a la redención Cuando vinisteis a este mundo Llorasteis Mientras todos se alegraban Durante vuestra vida Trabajad y servir De tal modo que cuando llegue para vosotros La hora de abandonar este mundo Sonríais al partir Mientras el mundo Llora por vosotros Mantened este pensamiento Y recordaréis Siempre considerar A los demás Antes que a vosotros mismos Este vasto mundo fue hecho Para que pudierais utilizar Vuestra inteligencia Para adquirir conocimiento Del espíritu Y conocimiento acerca De vuestro ser Un solo pensamiento Puede redimiros No os dais cuenta De lo efectivamente Que trabajan Vuestros pensamientos En el éter ¿Cómo podríais conocer El amor humano Si Dios mismo No te lo hubiera dado Al plantar su amor En el corazón De todos los seres? Y si Dios Es tan amable Y tan amoroso Debería ser Él entonces El objeto De vuestra búsqueda Él no quiere imponerse A vosotros Pero el misterioso Funcionamiento De vuestro cuerpo La inteligencia Que Él os ha dado Y cada maravilla De la vida Debería de actuar De estímulo suficiente Para determinaros A encontrar a Dios Cada ser humano Será redimido Si lo intenta Vosotros Debéis intentarlo Cuando comencé En este sendero Mi vida al principio Era caótica Pero a medida Que seguí intentándolo Las cosas Comenzaron a aclararse Para mí De una forma maravillosa Todo lo que sucedía Me mostraba Que Dios Es Y que Él Puede ser conocido En esta vida Cuando encontréis a Dios Qué seguridad Y carencia De temor Gozaréis Entonces Ninguna otra cosa Importa Y nada puede jamás Haceros temer De este modo Krishna Exhortó a Arjuna Para que enfrentase Osadamente La batalla de la vida Y se volviera Espiritualmente victorioso No te entregues A la cobardía Es impropio De ti Oh destructor De tus enemigos Olvida esta Pequeña debilidad Y levántate